¿Está contento con su primito? No veo, pero eso que está genial, ¿no? ¿No es bueno? ¿Va a jugar con su primito? Este lo va a cuidar, ¿verdad? Porque él está chiquito y este está grandecito. ¿Y va a jugar con él también? Y lo va a limpiar, que está conmigo, lo va a dar a pachito y lo vas a llevar al parque. ¿Lo va a cuidar de los demás niños que no le van a andar queriendo pegar? Ahora ya vas a jugar pelota, ¿verdad? Ahora ya vas a tener que jugar pelota, ¿ahí? Sí, mira cómo vemos. Sí, mira. Porque tiene que estar al lado. Ajá. Vamos a ver qué es lo que le trajeron ahí. Porque tienen estos, heisbines. Ajá. Un zapatito. Y un zapatito. Ajá. Un zapatito. Un zapatito. Ajá. Un zapatito. Ajá. Un zapatito. Ajá. Un zapatito. ¿Qué? 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 ¿Cantaría una cancioncita? Ya le canté Para que le canta a noche Para que se duerme otra vez ¿Cómo es noche? ¿Qué? 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 Ya se va a dormir con él Quiere duerme A ver, lo siento, con el baño que lo veo del lado de la tienda ahí. Jaja, ese es más bonita. Jaja. Ahí está, eh. 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 ¡Suscríbete! 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 Sí ¡Salud! ¡Salud! Más bien dentro, las piernas están... Es gris! Es gris! Es gris! ¡Con los costos! ¡Más! 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 ¡Lo estás bien! ¿Qué pasó, Flor? Ahorita... Acá está la primera familia. ¡Hola! ¿Qué dice la madre de la familia? ¡Ah! ¡Era duoda! ¡Era duoda, mamá! ¡Que te he hecho ya! Como que me lleva, pues. Te vas a poner las cosas para ti. ¿Sí? Ah, sí, que se lo ponga en agua aquí una vez. Sí, ya sabe cómo queda mi hija. ¡Para no se hace! Ya aprendí, ¿eh? ¡Venga, papá! ¡Venga! Fíjate que tiene Camanante, Oscar. Sí. ¿Y a quién solo, a tía Bertha? Si, a verdad. Ah, y... No, no. ¿Pero la Sandia a quién, a tía Bertha? ¿Quién más tiene Camanante, Oscar? ¿La familia de la mamá? ¡Ah! No, no, no está nadie con Camanante. No, ni nadie. No, a tía Bertha. No, papá. ¡Ah! 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 Debería a su casa, Carlos. ¿Esto va a prestar? ¿Esto va a prestar? ¿Está viendo las fotos? ¡Jajaja! ¿Ya le ha hecho un muerto? ¿Cómo están los olas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué le ha dado a su hijo? ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor como ha estado ella sola, a lo mejor le ha puesto para... Ahorita, acaba de venir ¿Y si es peluoso? ¿Qué le ha dado a mi boca? ¿Qué le ha dado a mi boca? ¿Qué le ha dado a mi boca? ¿Y si? ¡Ni! Ahora que una amiga visitaron a mi mañana, dijo que... ¡Aquí está listo! ¡Verdes! ¡Verdes! Yo creo que todos los niños lo han dado a usted Y después les cambió... ¿Y a la Sandy no le cambió el color? No le cambió la Sandy ¡No le cambió la Sandy! ¡Era más claro, ve! ¡Ajá! ¡No le cambió la Sandy! ¡Verdes! 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 ¿Y si te lo bajas a aquella? ¡Verdes! ¡Ay! 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 Sueci… he tenido un dolor... ¿Sabes? A mi damelo que ya nos he tenido a la compa gigante, yo he quedado... como que si yo lo había tenido, ¡Istanbul! Es un dolor de espalda vos, yo no sé, pero cuando se me abría mi espalda, correo. No, no, yo también te lo pedí. Es total de que uno se ve en su moto. Dicen que hoy cuesta menos que antes, dicen. No. Pone ser antes. No sé. En el vídeo vos, en el vídeo les ponen unas cosas... No, ya lo último no puedo. No, pero solo los platos. Durante estar toda la masa. Ya vas a salir, ya. ¿Cómo lo conservamos? Una hora y media, hasta que se terminó. La tajita lo conservamos. Es como que te dan dos margaritas y... Ahora, ya acá hay un cabecito de galletas, papá, y cogele, con las cocas. Con los gatos de león, Juan. Ya le diste la cabecita bien peluda. Sí, peluda. Es el regalo del abuelito Juan para el día del cabecito. Sí, sí. ¿El cabecito? No, no. El pelo igual que lo hizo. El pelo igual que lo hizo, está bien para abuelo. Ahora. Ahí están mis papás de la casa. Sí. Yo nunca me llevaba a fumar, ¿no? Yo también lleno. Ahora, mañana es acá. Oh, mañana. Aquí el domingo. Sí. Gracias. 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 Gracias.